Desde el colegio tratamos de afianzar los vínculos con las facultades. Bueno, todos fuimos egresados y necesitamos hacer un ida y vuelta para fortalecer el ejercicio de la profesión y obviamente colaborar tanto con la formulación de los planes de estudio y todo lo que tiene que ver con la formación y a su vez que las facultades y todas las instituciones colaboren con los colegiados en el sentido de la formalización de las tareas. O sea, hoy en día hay un sinfín de... Es muy amplia la carrera y es muy hermosa la carrera de aeronomía pero no hay muchas tareas formalizadas. Entonces eso implica que sea muy complicado muchas veces acceder a un trabajo, a un honorario y bueno, creo que ese es un poco el desafío tanto del colegio de ingenieros como de las facultades en articular todas esas cuestiones para generar una mayor salida laboral y obviamente una adecuación. ¿Y año tras año se repiten las inquietudes por parte de los agrónomos acerca de su perfil laboral? ¿Están prontos ya a terminar la carrera? ¿Cómo se insertan en su futuro próximo? ¿Ven ustedes que los chicos más o menos repiten las mismas inquietudes? ¿Tienen más contacto, un diálogo más fluido con ellos? Claro, esa es la idea, es acercar el colegio para ir receptando esas inquietudes. Nosotros como colegio podemos accionar sobre instituciones que colaborada con la universidad favorecen el desarrollo pero sí, los colegas que están recién recibidos o por recibirse tienen muchas inquietudes. Yo las tuve y todas las tenemos y si bien hoy el mundo está mucho más digitalizado y uno puede acceder a respuestas más pronto cuando uno se enfrenta a la tarea profesional es muy complicado y eso es lo que tratamos de afianzar el vínculo y sobre todo entender que hoy en día se están recibiendo 300 ingenieros agrónomos por año o más la última colación de algunas facultades llegó a 500 colegas y sinceramente si no generamos una formalización de las tareas va a ser muy difícil acceder a trabajo formal.